Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy tenemos un nuevo capítulo de historias de pesca aquí en el canal, si te gusta la pesca y en cantidad no te muevas de ahí, no podés perderte este vídeo, en esta aventura de pesca nos cansamos de pescar literalmente, vas a ver capturas de todo tipo y vas a ver unos paisajes increíbles en este vídeo, en esta oportunidad estuvimos recorriendo lo que son las lagunas Barbarco y también la Laguna del Gendarme, un lugar escondido en el norte de Neuquén que vas a estar descubriendo en este vídeo, no te muevas de ahí, vamos a disfrutar juntos de esta increíble salida de pesca. Nuestra aventura de pesca comienza saliendo de Mendoza y dirigiéndonos al norte de Neuquén, precisamente a una localidad denominada Manzano Amargo, este pueblo está justo pasando las ovejas, es un lugar soñado, espectacular para cualquier pescador, allí habíamos reservado nosotros una cabaña muy cerquita del río Neuquén y este era nuestro punto estratégico para comenzar en esta aventura de pesca. Éramos cuatro pescadores los que abordábamos esta aventura y la verdad que fue increíble desde el momento en el que salimos, ya van a ver lo que son las imágenes y vamos a disfrutar juntos de paisajes y pesca increíble. Viajamos durante toda la noche con la intención de llegar lo más temprano posible para disfrutar una gran jornada de pesca. Esto fue lo que pasó al llegar y precisamente dirigirnos a las Lagunas Barbarco. Lagunas de Barbarco Campos y Barbarco Tapia. Son dos lagunas ubicadas en el departamento minas de la provincia de Neuquén, Argentina. Por encontrarse casi el límite de la cordillera de los Andes, límite geográfico con las repúblicas de Chile, allí existe un destacamento de gendarmería nacional y además hay un puesto de control de fauna del gobierno de la provincia de Neuquén. Desde estas lagunas nace el río Barbarco, quien es afluente del río Neuquén. Estas dos lagunas se comunican, entre ellas la de Barbarco Campos vuelca sus aguas en la de Barbarco Tapia. La dimensión de estas son bien distintas. La primera tiene una longitud de 10 kilómetros de largo por 2 y medio de ancho y la segunda tiene 2 y medio kilómetros de largo por 1 y medio de ancho. La profundidad se estima alrededor de los 90 metros. En estas dos lagunas se practica la pesca deportiva de salmónidos, principalmente la pesca de trucha arcoiris. Hola bienvenidos a mi canal soy Mauro Inc y hoy nos encontramos visitando la laguna Barbarco aquí en el norte de Neuquén. Un lugar extraordinario para que vengan a visitar y a pescar. Colmada de truchas esta laguna es uno de los mejores destinos de pesca que existe en el norte de Neuquén. Vamos a estar recorriendo la laguna, vamos a estar pescando, vamos a estar visitando diferentes lugares dentro de este paraíso de la pesca aquí en el norte de Neuquén. Ahí está. Paulo Alcantará ¿Chiquita? ¿Chiquita? Sí No, no Escuchame, estás muy cerca, ¿eh? Acá están, así que andan trayéndolas despacito, despacito cuando vengas No es necesario tirar tan lejos El tema, ¿sabes cuál es? Traerlas despacio cuando estás acá Muy despacio, acompañarlas Andan trayéndolas con las cañas Y ahí te salen a tomar Vamos a la Laguna Lavar Barco Espectacular Laguna Lavar Barco No tiene miedo No tiene miedo Muchas truchas ¡Ahí está! ¡Ahí está! Piezanita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va, papá! ¡Ah! ¡Es la misma! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ana acá! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos más! ¡Hermosa trucha! ¡Qué hermosa trucha Mauro! Muy linda, sanita, grande, hermosa. Alrededor de las 14 horas, las condiciones climáticas nos dejaron de acompañar. Se levantó muchísimo viento y la superficie de la laguna la verdad que está bastante complicada para poner una mosca en la distancia que nosotros pretendíamos pescar. Entonces, tomamos la decisión de dirigirnos a una laguna que nos habían recomendado muy cerquita de allí. Vamos a descubrir juntos la Laguna del Gendarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Fojate la mano! ¡Y vamos yendo! ¡Excelente! ¡Mostramos! Octavo Gómez con liberación Algo a tener en cuenta en cuanto a las líneas y equipo que nosotros utilizamos En las lagunas de Barbarco nosotros pescamos con equipos más grandes, con equipos número 8 Mientras que en la laguna del Gendarme nosotros decidimos pescar con equipos más pequeños con equipos número 5 o número 6 También cambiamos la modalidad de pesca, el tipo de pesca que nosotros estábamos haciendo En las lagunas Barbarco nos dedicamos a pescar con líneas de hundimiento buscando profundidad y también utilizando moscas que eran streamers bastante grandes la mayoría imitaciones de páncoras Mientras que en la laguna del Gendarme nos dedicamos a pescar con líneas de hundimiento y con líneas de flote también, utilizando líderes largos y ninfas lastradas que significan ninfas con bastante peso que permitía lograr hundimiento rápidamente y buscar la profundidad en largo del líder ¿Me filmas? ¿Me filmas un toque? ¿Quierda? ¿Tiene fuerza, eh? ¿Pierda? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.